María Fernández Reyes se ha dado a conocer porque ha ganado la quinta medalla de oro para nuestro país en los Juegos Panamericanos en Santiago dos mil veintitrés. La Zorquista Nacional se ha impuesto en la modalidad Longboard Femenino. Ahí estamos viendo en imágenes su participación que ha sido por supuesto bastante destacada. Estamos hablando de María Fernanda Reyes, ella es integrante del programa de apoyo a deportistas del IPD y ha conseguido la presea dorada para nuestro país al imponerse a la favorita, que era una participante de Brasil. Y la actuación de Máfer ha confirmado el gran momento del surf peruano en los Juegos Panamericanos Santiago dos mil veintitrés. Chema, un orgullo por supuesto para nuestro país y tenemos doble premio, ¿no? Doble premio porque también hay un segundo ganador. Tenemos la información porque se trata del surfista peruano Luca Mecinas, que se ha llevado también la presea dorada en Santiago dos mil veintitrés y ha conseguido incluso clasificar a los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro. Y con esta victoria Mecinas se ha convertido en bicampeón panamericano, Chema. Dos personajes destacados por supuesto que nos inflan el pecho de orgullo, ¿no? Así que felicitaciones a ambos ganadores y vamos a seguir conociendo quizás a otros que van a destacar en esta competencia deportiva.